Si mi padre no tuviese pene, mi padre fuese una mujer, mi padre su asesino estaría juzgado por violencia de género. Él me lo ha confesado. Sí, yo maté a tu padre, pero tú no lo vas a poder probar nunca. Pero yo he convivido con esa persona. Esa persona ha vivido con mi padre 20 años. Y mi padre hubiese dado la vida por él. Es un caso de violencia de género. O sea, mi padre estaba maltratado psicológicamente. Mi padre fue asesinado por su pareja. Entonces, ¿qué más? No somos todos iguales ante la ley. No se les ha concedido el derecho a casarse, el derecho a tener hijos, el derecho a todo. ¿Por qué no a la hora de la muerte no somos todos iguales? ¿Por qué si fuese una mujer, si estaría juzgado ya y condenado? Es que no tenemos los mismos derechos. Que se siente en el banquillo que se ha juzgado y que se haga justicia. Si es que es lo único que he pedido durante cinco años y medio. Justicia. No pido más. Él me dijo, sí, yo he matado a tu padre, tú lo sabes y yo lo sé. Pero te vas a joder que nunca lo vas a poder probar. ¿Qué siente una persona cuando le dicen eso? Impotencia, rabia, ira, coraje, dolor. Todo. Se te viene el mundo encima. He estado peleando porque se reabra el caso. Me he movido por todos los sitios. He llamado a todas las asociaciones habidas y por haber. He llamado a toda la prensa que me ha querido escuchar. Pero según mi abogado, el antiguo, una vez cerrado no se podía abrir. No había nuevas pruebas. No se podía, no se podía. Pero yo he seguido pataleando y pataleando y pataleando hasta que el nuevo abogado ha conseguido que sí, que se reabra. A él le dijeron que tenía el potasio un poco alto y mi padre le dijo que no se preocupara por nada, que él le daba sus riñones. Que él estaba dispuesto a morir por él. Y realmente ha muerto por él. En sus manos. Y es que es muy triste. Que es la única persona que de verdad lo ha querido y él lo ha matado. Y la última vez que lo he visto, o sea, que me ha hablado, fue la vez que me confesó que va a haber matado a mi padre. Y además con mucho descaro. Sin ningún arrepentimiento. Él le dice a la gente en Corea que en España es muy fácil matar. Con tres días de calabozo ya es pagado. Que haya justicia, que se sienten en un banquillo, que lo declaren culpable. Y luego, pues ya veremos.